¡Para el mundo pasa sobre Jesús, la gloria nuestro Rey! El corazón ya tiene luz y paz y santa rey, y paz y santa rey, y paz y paz y santa rey. El mundo pasa sobre Jesús, la gloria nuestro Rey, y paz y santa rey, y paz y santa rey, y paz y santa rey. El mundo pasa sobre Jesús, la gloria nuestro Rey, y paz y santa rey, y paz y santa rey. El mundo pasa sobre Jesús, la gloria nuestro Rey, y paz y santa rey, y paz y santa rey. ¡Gracias!